Buenos días amigos y amigas que en esta mañana junto con una servidora nos hemos dado cita en este lugar lleno de historias. Es para mí un motivo de alegría estar aquí con todos ustedes amigos de los medios de comunicación y así brindarles el saludo de un pueblo con muchas tradiciones y costumbres. Soy Perla del Rocío Peláez Arevalos, representante del Centro Integrador Cupilco. El ser humano desde la antigüedad ha tenido la necesidad de comunicarse de diferentes formas. Hoy es un ejemplo de ello, puesto que por motivo de nuestra máxima fiesta de los comalcaliquenses, se encuentran reunidos una vez más todos los medios de comunicación masivos en nuestro municipio. Gracias a la radio, la prensa y la televisión y otros medios alternos como es el Internet, podemos decir y expresar al mundo la grandeza de nuestra gente. Soy Yesenia Flores Córdoba y reciban un cordial saludo desde el Centro Integrador Villa Chichicapa. El Centro Integrador Villa Chichicapa, ella es Yesenia Flores Córdoba. Esta mañana inicia la máxima fiesta de todos los comalcalquenses y es motivo de orgullo y satisfacción ser parte de ella. Amigos comunicólogos, les invito a transmitir a todo el Estado, país y el mundo, que en Tabasco hay un lugar lleno de tradiciones y costumbres. Soy Gabriela de la Cruz Arevalo y represento al Centro Integrador Guayo. Gabriela de la Cruz Arevalo. ¡Gracias! 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 Buenos días, es motivo de orgullo ser la portavoz de gente que lucha para salir adelante día a día. Amigos y amigas que hacen de la pluma un arte, les invito a difundir nuestra feria. Soy Jacqueline Márquez Ricardo, represento al Centro Integrador Independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! El representante del Centro Integrador Interpolis, Jacqueline Márquez Ricardos. Buenos días. El hablar de Comalcalco me llena de satisfacción. El hablar del Centro Integrador que represento es motivo de orgullo, ya que somos gente trabajadora y cálida y que también sabe divertirse y disfrutar de nuestra fiesta. A los medios masivos de comunicación, todo mi respeto y admiración. Soy Anaí Méndez Palomera y represento al Centro Integrador León Zarate. Buenos días. Esta mañana estamos de fiesta en Comalcalco. Hoy inicia nuestra feria. A ustedes medios de comunicación, radio, prensa y televisión, gracias por transmitir las imágenes al Estado y al país de nuestras costumbres y tradiciones. Soy Elizabeth del Carmen Domínguez de la Cruz y represento al Centro Integrador Norte. Centro Integrador Norte. Ella es Elizabeth del Carmen Domínguez de la Cruz. Algarabía y belleza, música y tradición, es lo que se vive en la máxima feria de los Comalcalquenses. Saludo en esta mañana a las autoridades presentes y con singular afecto saludo a todos los que imparten su tiempo, dedicación y esmero para difundir a través de la radio, prensa y televisión, lo que acontece en todo el mundo, a los medios de comunicación. Gracias por estar presentes. Soy Cindy Mariana Suárez López y represento al Centro Integrador Oriente. Vida representante del Centro Integrador Oriente. Cindy Mariana Suárez López. Vida representante del Centro Integrador Oriente. La ilusión de cada niña es llegar a ser una gran mujer, pero sobre todo ser embajadora del lugar donde nacemos. Y el estar aquí es un sueño hecho realidad. Amigos comunicólogos, gracias por su gran labor. Soy Ana Paola Córdoba Domínguez y represento al Centro Integrador, José María Pino Suárez. Vida representante del Centro Integrador Oriente. Vida representante del Centro Integrador, Pino Suárez. Ana Paola Córdoba Domínguez. Ana Paola Córdoba Domínguez. Ana Paola Córdoba Domínguez. Laura González López. La historia y las costumbres enmarcan la cultura y tradición de un pueblo. Tabasco se enorgullece al bañarse con sus caudalosos ríos, el Rijalba y el Usumacinta, de la Sierra a los Ríos, de los Pantanos al Centro, la Chontalpa, por supuesto, mi querido municipio Comalcalco, quien les da la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, pero en especial a nuestros amigos comunicólogos de los diferentes medios masivos de comunicación, donde la tinta, las imágenes y las ondas sonoras se hacen presentes, para dar a conocer de manera veraz y oportuna los acontecimientos que se suscitan en nuestra entidad, y en especial nuestra máxima feria, Comalcalco 2012, donde 12 centros integradores unen sus manos. Soy Luis Alejandra González López y represento al Centro Integrador Villa Tecolutilla. Luis Alejandra González López y representante del Centro Integrador Villa Tecolutilla, Luis Alejandra González López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!